España tiene un grave problema de productividad y de educación. Lo señalan todos los informes y todas las estadísticas. Y el programa de gobierno elaborado por el PSOE, por sumar, me parece a mí, que no da respuesta a estos graves problemas que tienen que ver con el futuro de España. Por si fuera poco, hemos desperdiciado la rigada de millones que vinieron de la Unión Europea porque se ha querido dedicar a las infraestructuras físicas, en lugar a la innovación, el desarrollo, la tecnología, etc. Está muy bien, por supuesto, que se reduzca la jornada y está muy bien todas las medidas sociales y fiscales que se plantean, tuviera que ver. Aún así, hay que decir dos cosas. La primera, el elefante en la habitación, es si se va a conceder la amnistía y cuáles otras cesiones se van a hacer para obtener el voto de los independentistas catalanes. Es un tema mollar, es la sustancia de la investidura. El acuerdo entre el PSOE y SUMAR es la continuidad del gobierno anterior. Y una cuestión de la que apenas se está hablando, y es que al PSOE le va a costar un gran esfuerzo convencer a los cinco diputados de Podemos, sin los cuales no va a haber investidura. Ahí hay unos odios enconaos muy grandes entre Podemos y la dirección de SUMAR y yo no sé cómo se va a resolver eso. Lo que dijo la vicepresidenta de que involucra a todos SUMAR ese acuerdo, pues habrá que verlo porque las cosas que está diciendo Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Iglesias no son exactamente esas. ¡Gracias!